De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile